Bueno gente, esta música y esta estética nos está diciendo que está con nosotros Cultura Rec con Lucho Lazzarini. ¿Cómo anda Lucho? Pero muy bien Jorge, muy bien. Un placer como siempre estar aquí y poder hacer Cultura Rec en este programa que tanto me gusta. Vos sabés que la verdad vos engalanás este espacio porque siempre traes figuras del arte santafesino y hoy no es la excepción. ¿Con quién estamos hoy? Bueno, vos sabés que estamos con un dibujante e ilustrador santafesino muy talentoso, se llama Nacho Yunis. Y se da una casualidad, esta semana venimos con gente premiada. Exacto. En este caso viene de ganar un premio en la editorial municipal de Córdoba con una historieta. Pero lo que más me impactó tiene que ver con la génesis de esta historieta que nace a partir de un posteo en Facebook. Y uno está acostumbrado a decir que en Facebook o en redes sociales hay mucha porquería generalmente. Pero a veces hay algunas cosas que son muy impactantes, algunos textos, algunas expresiones o fotos o imágenes. En este caso fue un texto de un músico santafesino que a él lo inspiró para, muchos años después de que este texto se publique, trabajar esta historieta. Pero por supuesto que el que va a contar la historia es el protagonista, que es Nacho Yunis, que nos engalana aquí en el estudio. ¿Cómo va, Nacho? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo surgió esto de ver el tuit? Ahora me entero que es por un tuit de Diego Arenales. Sí, fue una posteada que él hizo en Facebook en diciembre de 2018, si no me equivoco. Somos amigos de la época universitaria. Y bueno, era un texto muy personal, una experiencia muy fea que le había pasado él con los hermanos y la madre cuando él era muy chico. Y me impactó. Yo no conocía la historia. Otras personas con las que estuve hablando me contaron que habían escuchado la historia verbalmente. ¿Vos sabés que yo tampoco conocí la historia y me enteré por Facebook? Porque lo tengo a Diego de amigo, porque obviamente seguimos sus trabajos musicales y demás. Y a mí también me quedé helado cuando vi esa historia. Digo, qué brava. Sí, sí. Esa es la palabra. Uno se queda como helado. Yo cuando la leí y dije, bueno, soy dibujante, soy historietista y siempre estoy pensando en historietas, en qué hacer, qué llevar más allá de lo que uno hace laboralmente o diariamente. Y esta historia me quedó y dije, bueno, también puede ser aportar un grano de arena para, bueno, denunciar una situación o algo. Y bueno, quedó ahí y yo iba tomando notas, iba buscando referencias, iba... Porque sucede en un lugar muy particular y en una época muy particular. Y bueno, yo dije, ya que es un lenguaje visual la historieta, las referencias que sean, no sé, que sean en el año 79, 80, no van a estar hablando por celular, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, me puse a buscar referencias, no le dije nada a Diego. Dije, ah, algún día voy, se la regalo, le muestro. Y la tenía ahí y hace un año aproximadamente, dije, bueno, en 2021 voy y la hago. La hago, ya me la saco del cuaderno de anotaciones que tengo, de bocetos y demás. Voy y la hago. Y entonces contacté con la mujer de Diego para decirle, mirá, quiero hacer esto. Porque por ahí a Diego capaz que no le interesa y tiene todo el derecho del mundo. Seguro. Porque es una historia suya. Y entonces la mujer me dijo, no, no, a Diego le va a encantar, le mostré todos los bocetos, qué sé yo, y para ir haciéndola, digamos, de onda secreta. Y después, bueno, como no encontraba ella foto sin poder hacerlo de trampa, entonces yo dije, bueno, digo, mirá, me interesa hacer esta historia. Y justo en el momento que yo la estaba ya haciendo más pulida, me enteré que había un concurso en Córdoba. Esto estoy hablando de marzo, abril, y cerraba el concurso en julio. Y cumplían unos requisitos que yo podía llegar a hacer esta historieta, entre 8 y 20 páginas. Yo había pensado de 8. Y dije, bueno, Diego, mirá, ¿te parece? Quiero adaptar esto. Me imaginé que no tendría problema porque si lo había puesto en Facebook es como que, bueno, esa es una historia pública, ¿no? Y le dije, mirá, si hay un premio, el primer premio, que no es el que ganamos, hay una dotación económica y me parece que a vos te correspondería una parte porque es tu historia. Me dijo, no, no, el premio si hay, quédatelo, no tengo ningún problema. Me fue tirando información, datos, se recopó. Le fui mostrando por WhatsApp cómo iba el avance. Y después, bueno, cuando la terminé, se la mostré. Me dijo que le había gustado mucho. Y, bueno, presenté. Y salió, la semana pasada fue cuando vos me contactaste, Luciano, justo ese día o el día anterior había salido el resultado del concurso. El primer premio fue, bueno, no sé, un chico de Buenos Aires, no sé, no lo conozco. Y el segundo, sacamos el segundo premio. Qué bárbaro. Así que fue muy lindo y, además, esto se va a llevar, dice así las bases a una publicación, que no sé cuándo ni cómo, si va a ser una revista. Claro. Pero, bueno, yo conozco material publicado de la editorial municipal de Rosario y la verdad que editan muy bien. Bueno, esta es otra municipalidad. Sí, sí, sí. Pero, bueno, teniendo esa referencia me parece que va a quedar, bueno, los tres primeros premios van a ser publicados. Publicados, qué buena onda, che. La verdad que increíble. Cómo se originó todo en la génesis del asunto. Sí, sí, esas vueltas que uno no busca. Porque yo, en realidad, buscaba plasmar esto para sacármelo de adentro. Y después dije, bueno, lo saco en este año porque así ya está, lo saco. Porque si no, viste, uno, en los pendientes que tiene. Claro. ¿Es usual que trabajes así, digamos, con cosas publicadas, cosas que lees y después le das forma contuérte? Sí, no, porque últimamente trabajo mucho con guiones, cosas que ya me vienen, son encargos. Claro. Y otras veces sí, a veces tengo la oportunidad de conocer al guionista y le digo, che, mira, me gustaría hacer esto o lo otro. O por ahí, no sé, aportar algo y decís, che, ¿por qué este personaje no es así o asá? Y a veces te podés hacerlo y otras veces te dicen, no, mira, no se puede cambiar eso por tal cosa. Y a veces, sí, lo que pasa es que la historieta particularmente es como bastante más difícil que creo yo, para mí, que una ilustración. Un dibujo es, por ahí tiene más trabajo, más detalle, pero la historieta, al tratarse de todo un arte secuencial, es como que vos no ves una película y están siempre al mismo plano. Es ir cambiando, entonces, bueno, para hacerlo más interesante, por si no, siempre una cabeza así hablando. Claro, totalmente. Es como, bueno, existen y hay gente que sabe aprovechar ese recurso, pero bueno, uno trata de hacerlo más interesante. Muy bien. ¿Y cómo ves el arte de la historieta hoy? Porque obviamente en la década del 50, del siglo pasado, 60, era un arte muy popular, que tuvo una gran influencia en la cultura mundial. Y Argentina, bueno, Argentina ha dado a Oestergel, por ejemplo, que está al nivel de cualquiera de los grandes escritores del siglo XX, junto a los grandes dibujantes que trabajaban con él. ¿Y cómo la ves hoy, en este siglo XXI? La veo en un... No me zeta, la veo, a ver, ¿cómo diría? O sea, por algún lado está mejor que nunca, porque hay como una variedad enorme, y además se rescata mucho material antiguo. Entonces, cualquier persona de hoy puede leer Oestergel, de ahí para adelante, o incluso para atrás, el Oestergel primigenio, el de los 50, ¿no? Y después, pero la industria, por un lado está, bueno, como la diferencia entre los ríos y los pobres, ¿no? O sea, hay una diferencia abismal. Claro. Está la Marvel, está DC, las que todos conocen, y también por arrastre por el cine, por todas las películas de superhéroes que están habiendo. Y, pero por el otro lado, hay mucho chiquitaje, que somos miles y miles y miles, pero también eso nos da como mucha libertad, tecnología mediante, de poder autopublicarnos y publicarnos a muy buenos estándares de calidad, que antes solo se obtenían con imprenta, y para pasar por imprenta hay que imprimir de a miles de ejemplares, y son costos altísimos que no podemos afrontar. En cambio, imprimimos de a 100, de a 50, de a 200, y, bueno, agotas la tirada y volvés a imprimir, y entonces, artísticamente la veo como mejor que nunca. Está bien, yo no estuve en los años 50, no puedo saberlo, pero por el material publicado que he visto acá en España, o de Estados Unidos, de Francia, veo y digo, che, tiene una salud tremenda. Ahora, la industria ya es otra cosa. La industria, sí, argentina era una potencia, y hoy estamos todos subsistiendo, son muy pocos los dibujantes que realmente viven de la historieta, o del dibujo. Yo vivo particularmente del diseño gráfico, y hago trabajos de historieta y de ilustración, pero mi fuerte, un 60, 70% de mis ingresos son del diseño gráfico. Y la mayoría de los dibujantes que conozco están en la misma. Pero también, bueno, uno cuando se dedica a eso, no tiene todo el tiempo por ahí que desearía, pero sí que le pone todas las ganas. En eso sí que veo que todos llegamos a lo mismo, que bueno, le sacás un puchito de horas al día, pero ves que está hecho, es un niño mimado. Yo crecí que en mi casa había D'Artagnan, El Tony, todo ese tipo de revistas. Hoy la gente que quiere leer eso, ¿por dónde canaliza? ¿Dónde se consiguen ese tipo de revistas? Esas revistas se pueden en los canjes, porque no ha habido mucho. Pero hoy, digo, actualmente hay revistas así, digo, obviamente que en la gráfica no puedes comprarla como revista habitual, como uno la hacía antes. ¿Dónde podés bajarla? ¿Dónde podés ver ese tipo de revistas? Hay algunas páginas web que se dedican a rescatar ese material. Después están en los canjes, siempre hay revistas de Editorial Columba. ¿Leíste eso alguna vez? ¿Te gustaban ese tipo de revistas? No, porque yo me crié en España. Ah, mirá. Y cuando yo llegué acá con 12 años, yo veía esas revistas y como eran todas antológicas y todas series, yo agarraba una y no entendía nada, no sabía de dónde venía, por qué ese personaje le estaba pasando. Yo estaba acostumbrado a la revista unitaria, digamos, que empezaba y terminaba, continuaba, porque también leía muchos superhéroes, entonces, bueno, a Batman nunca le van a cortar el brazo, o si le cortan después le crece por obra y milagro de, no sé, de algo. Y después lo que está habiendo hace ya un par de años es que, por ejemplo, el Nipur de Robin Hood se está reeditando, pero solo el Nipur. Después se ha editado también algunas cosas de Zavarese, de otros títulos, bueno, de Pepe Sánchez. Pepe Sánchez, claro. Hay varios tomitos. Clásicos de... Sí. Sí, Nacho, ¿y tu formación como ilustrador, como dibujante fue en España? Casi que no. Yo allá iba a una escuela, fui un año y medio, menos de dos años, a una escuela de historietas, especialmente de historietas, que se llama Joso, que sigue existiendo, y después, bueno, nos vinimos para acá. Y acá fui clases de... Yo quería historieta, porque algo que tenemos mucho los historietistas, me parece que somos como bastante cabeza de termo con eso, que es historieta, quiere historieta, historieta. Y iba acá a lo de Bernardo Facta, eran cursos temporales de dos, tres meses por año, y él me... Bernardo era, para mí era muy, muy grosso lo que hacía... Bueno, la cabeza que tenía ese señor, y él, no, también... No, me decía que no, pero también me iba poniendo cosas de arte, de arte más clásico, de otras cosas. Y en su momento era como, no, ahora agarrás esta naturaleza muerta con lápiz, y yo, no, yo quiero dibujar, no sé qué. Pero todo eso alimenta. O sea, claro, pero con 15 años vos estás, que la cabeza te quema, y querés hacer eso. Es como cuando vas a aprender guitarra y te enseñas Sama de la Esperanza, y vos querés tocar, viste, rock and roll. Sí, sí, o solfeo. Sí, sí, claro, exacto. Y después, bueno, pero eso me abrió mucho la cabeza, y eso lo empecé a darme cuenta cuando empecé a ir a la facultad. Cuando empecé a estudiar diseño gráfico, muchas de las referencias que ponían ahí yo ya las conocía por las clases de Bernardo. Y después, no, no fui más a cursos, porque acá lo que había mayormente eran, sí, bueno, dibujar a la naturaleza muerta. Un profesor que te daba clases que venía de la Mantovani, pero eso no es historieta, es dibujo. Y además, la historieta lo que tiene es un dibujo que sirve a fines narrativos. O sea, por ahí podés ser mal dibujante, pero si sabés explicar bien, se entiende perfectamente, no hay ningún problema. Era como alguien decía, bueno, que la anatomía, si la mano tiene cuatro dedos, pero entendés que está agarrando una llave, bueno, ya está. No tiene por qué ser una foto perfecta de la mano. Bueno, y después, acá ya en la época más reciente, 2015 creo, 14, empezaron a haber talleres en el foro universitario. Seba Mercado, un dibujante acá de la ciudad de Santa Fe, estaba muy metido en eso, en la gestión, en la organización de estos talleres. Y el tema, bueno, lo malo era que eran muy breves, eran de un día y medio, venía alguien muy importante, venía Isol, venía Oscar Capristo, venía Kika Alcatena, da un taller de todo un día y medio día siguiente. Pero, bueno, eso era un oasis, uno iba y aprovechaba todo lo que podía. Y, bueno, eso también lamentablemente se cortó. Y entonces, bueno, todo el aprendizaje viene ahora mirando, copiando, tratando de corregir lo que uno, o le marcan que está mal, y mostrando. Buenísimo, fantástico. Para cerrar la nota, ¿qué estás laburando ahora de historieta? Ahora estoy con... ¿Con qué trabajo estás? Ayer terminé la etapa nueva sobre el litoral, que sobre el litoral es una antología de historietas sobre seres y lugares fantásticos de la zona litoraleña, que editan Grunendor, de acá de Santa Fe, que el primer número, este que se va a reeditar, en el 2018, 2017, sacó el subsidio de Espacio Santa Fecino. Y, bueno, ahora se están terminando los 500 ejemplares que habían impreso y José, el editor, me dijo, che, vamos a publicarlo nuevamente, pero con una etapa nueva. Dije, bueno, perfecto, entonces hice esta nueva etapa. Y ahora estoy dibujando una historieta infantil que se llama Losangirú, que es de una editorial de Rosario, que el año pasado... No, este año salió el primer número, yo lo hice el año pasado y se publicó este año, y ahora estoy haciendo toda la parte de color del número 2, que saldría en 2022. Muy bueno, che. ¿Tenés algún libro exclusivamente tuyo, con dibujos y textos tuyos? No. ¿Textos también haces, realizás? No, yo mi faceta, bueno, mi fuerte no es, son los guiones. Por ahí tiro alguna idea al guionista y puedo hacer guiones cortitos. Por ejemplo, este de la historieta de las plumas, el guión es mío. Si bien la historia es de Diego, yo la adapté. Claro. Suprimí algunas partes, redacté más concisamente para que entraran mejor en los globos algunas cositas. Bueno, o sea, edité el texto y puedo decir que soy el guionista, aunque la historia no es mía. Claro. Y después en historias largas, no, no me da el cuero. Yo trabajo con guionistas, les tiro así unas puntas y si fuéramos a encargar algo de largo aliento, le digo, mirá, esto, 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 pero bueno, un argumento. Sí, sí, igual le tiré la idea, pero... O ya viene el argumento, digamos. Claro, claro. Cada uno en su expertise. Sí, 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 sí. El guionista. A mí me mandaban siempre al arco y ahora que me conocen más ni al arco me mandan, así que... Fantástico. Bueno, Nacho, un gustazo recibirte y de conocerte un poco más. Y bueno, cuando tengas algún otro material, comentanos nomás porque la verdad que nos quedamos muy bien impactados con este trabajo y revisando los materiales anteriores. Si quisiéramos conseguir algo de la revista esta que estabas hablando, de esta revista sobre el litoral, ¿se va a poder conseguir en las librerías? No, es que yo, claro, no estoy en Grunendor, soy muy amigo, pero no participo editorialmente. Entonces, generalmente todas estas publicaciones autogestionadas no suelen estar en librerías porque lógicamente requieren un sobrecargo al precio para que la librería se lleve su parte. Entonces, muchos los gestionamos nosotros, los llevamos los propios editores a los eventos. Así que en redes hay que buscar y pedir más. En eventos que suele haber, por ejemplo, en el Mercado Progreso, acá en la Ciudad de Santa Fe, después la Crack Van Boom, en Rosario, cuando se estaba haciendo. Porque 2020 y este año no hubo, y después otros eventos por ahí no tan conocidos, Feria del Libro, la de Santo Tomé, la de acá de Santa Fe, siempre estamos. Así consigue, buenísimo. Bueno, Nacho, la verdad que un lujo. Bueno, el lujo es mío. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias Lucho, la verdad que impresionante. Siempre tenés grandes personalidades del arte argentino y santafesino, como te decía. Y muy humildes. Y muy humildes, sobre todo muy humildes, tal cual. Bueno, gracias Jorge. No, por favor, esto fue Cutula Rec.